Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Baráx, historiador, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. El tema de hoy con el que Rodrigo nos va a entretener en serio es Fray Maturino Gilberti, La Llave Lingüística para Entender a los Purépechas, que ese es el título que se le puso al programa. Pero en realidad vamos a hablar de muchas más cosas y de un par de cosas que pueden ser muy importantes y que la gente conoce muy poco y tú conoces muy bien, que es el conflicto entre los franciscanos y Vasco de Quiroga y en particular Fray Maturino, los franciscanos de Erongarícoro y la zona de Michoacán, Páscuaro, Sinzunzan, y las dos ideas de lo que debe ser la cristianización y el papel de la iglesia en la región purépecha y cómo se resuelve. Y de lado, algo que es muy tuyo, y recuerdo un pasaje de un libro autobiográfico de José Luis Martínez, tu papá, en donde dice que tú eres su hijo más ligado a los libros, el que sabe de libros eres tú. Son los tres, ¿eh? Bueno, él dice que tú. Y efectivamente, cuando uno lee tus textos, nota la precisión que hay y tu cuidado para decir cuándo fueron hechas las ediciones, cuándo se escribieron, quiénes les escribieron sus fechas de nacimiento, es decir, ubicar a los personajes en su tiempo. Entonces, quizá agarraremos una rama que tiene que ver con esta parte política y que finalmente se traduce en los libros de Fray Maturino Gilberti y La Lengua Purépecha. Así que bienvenido, Rodrigo. Qué gran gusto, Salvador. Qué gusto platicar contigo. Y sí, así yo, en lo que escribo, para comenzar me gusta poner, cuando se puede, los nombres del nacimiento y muerte de la gente. Porque es muy importante hacer historia y sabiendo cuál es tú y yo, tenemos más o menos la misma edad, pero nos podemos platicar con alguien más joven, tenemos un maestro, etcétera. Y también, por supuesto, me gusta dar los datos bibliográficos correctamente. Cuando se publica por primera vez un libro, yo creo que hay que hacer historia e historiografía al mismo tiempo. Que el lector tenga conciencia no solamente de lo que sucedió, sino cómo le hicimos para saber lo que sucedió. Cuando apareció el primer libro que aclara tal asunto. Por eso a mí no me gusta mencionar las ediciones posteriores, las segundas, terceras ediciones de los libros. Porque la primera edición siempre es importante porque la historia, ¿quién lo decía, Alfonso Reyes? La historia la hacemos entre todos, ¿no? Sí, entre todos sabemos todo, decía él. Sí. Pero te voy a decir una cosa y lo vamos a dejar nada más así como un paréntesis. Tú pones las fechas de nacimiento y muerte de los personajes para saber, para ubicarlos en su tiempo. Pero yo, cuando te leo haciendo eso, me acuerdo de una frase de Álvaro Matute que nos daba historiografía de México y que decía que eran importantes estas fechas para ubicar el tiempo en que escribió para saber la madurez del autor. ¿En qué momento era maduro? Claro, también. Y entonces ahorita entramos a Fray Maturino y lo primero que te puedo decir que me llamó mucho la atención y está en el primer renglón de tu texto, Fray Maturino, Gilberti, en Erongarícuaro, 1554, que se los recomendamos, se van a agasajar, está en las memorias de la academia, de la historia. Está en internet. Está en internet. De hecho, este lo bajamos a internet. Ajá. Tú me lo mandaste y yo de todos modos lo bajé en el internet. Pero lo primero que aparece es finalmente Fray Maturino fue un hombre longevo para su tiempo. Claro, no como Zagún que vive todos los años del mundo. 91. Sí, pero vive casi 80 años. Ajá. O sea, le toca vivir muchas cosas. Sí. Él nace en 1507 y muere en 1585, pero su estancia en la Nueva España le tocan cuando menos el virrey Mendoza, el virrey Velasco. Sí, él nace en 42. Fíjate. Le tocan el inicio de la guerra en las fronteras de la zona Purépecha que es en Bajacuarán, en la zona de Michoacán. Casi nadie lo menciona, pero sí lo menciona Garcicas Balceta, que ahí en los peñoles de Pajacuarán inicia la guerra y los que atacan. La guerra del Mixtón. Que acaban el Mixtón, pero quienes son los soldados o los guerreros que atacan son purépechas. Eso suena interesante. Y le toca eso y le toca hasta el final de las encomiendas y le toca el establecimiento ya real y formal de los franciscanos en Tlatelolco, etcétera. Es decir, realmente le toca vivir el inicio de la Nueva España y le toca además sembrar una semilla, que esa es la que nos vas a platicar tú. Esa semilla es entender la lengua purépecha y para qué. Bueno, eso es algo que pues que ya los historiadores comenzamos a entender ya bastante bien. Cómo fue la cristianización, la llamada evangelización de la Nueva España muy pronto, desde que llegan los primeros franciscanos, tú lo sabes, Salvador, desde 1523 cuando llegan Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto, ellos dicen ¿cómo vamos a cristianizar a toda esta gente? son millones de gentes que hablan decenas y decenas de lenguas muy diferentes. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ni modo que les enseñemos español a la gente para cristianizarla. Entonces comienzan a aprender las lenguas de los indios, comenzando, sí, por las lenguas como ellos dicen más generales, lo que nosotros llamamos las lenguas francas, lengua franca, y comienzan con el náhuatl y para cristianizar a la gente en lengua náhuatl y así con estos primeros frailes, pero también con los que lo van a seguir, pues comienzan ellos ya a escribir primero de manera manuscrita y más adelante ya se van a imprimir vocabularios de las lenguas indígenas, gramáticas de las lenguas indígenas y doctrinas cristianas de las lenguas indígenas. Van a comenzar, como te dije, por las lenguas más generales, sobre todo por el náhuatl, pero de ahí se van a seguir a muchas otras lenguas, comenzando por las que se hablaban más y efectivamente, después del náhuatl, una de las lenguas más estudiadas, que más estudiaron los frailes para cristianizar a los indios, es la lengua tarasca, purépecha o michoacana, como se le decía en esa época. Y bueno, son importantísimos los trabajos que van a hacer los frailes en este conocimiento de las lenguas indígenas. Hay que tener en cuenta que para esa época había vocabularios y gramáticas del latín, del griego, del hebreo, pero no la había del español, del francés, del alemán, del inglés. ¿Para qué? Esas lenguas ya se sabían, o sea, no se estudiaban, no se hacían vocabularios y gramáticas de las lenguas vulgares, digámoslo así, que no sean las lenguas muertas, latín, griego, hebreo. Y a partir de entonces se comienza a hacer y precisamente en la Nueva España es cuando se comienza a hacer un trabajo de conocimiento de las lenguas indígenas impresionante. O sea, todas las lenguas, náhuatl, purépecha, zapoteco, mixteco, otomí, tzotzil, tzeltal, etcétera, etcétera. Es un conocimiento desde el punto de vista estrictamente científico, increíble, el que se hace en la Nueva España en esa época y después se va a extender a Sudamérica, que es algo que no se había hecho para otras partes. Pero hay que tener en cuenta que este conocimiento de las lenguas, su objetivo no es científico, aunque nosotros lo podemos aprovechar de esa manera, de manera científica, los vocabularios, las gramáticas, sino el objetivo era cristianizar. Y algo pasó curioso, sí, las primeras vocabularios gramáticas son de la lengua náhuatl, la lengua mexicana, como se le decía, pero la lengua purépecha, la lengua michoacana, como se le decía en esa época, desde el comienzo se va a comenzar a estudiar. Sí, además, llama mucho la atención, así como tú lo platicas, lo rápido que pueden armar un vocabulario. Es decir, no es nada sencillo, aunque tuvieran el modelo de nebrija o qué sé yo, los que usaban los frailes para estudiar el latino, el griego o el hebreo, ir a un lugar a donde la primera palabra que escuchas es totalmente desconocida, es decir, la manera de pronunciarla, sus tonos, sus aspiraciones, todo. Y Fray Maturino tiene esta característica, esta virtud de tener un oído de lingüista. Tú lo manejas en tu texto. Muy rápidamente se pone a escribir y logra tener a la mano vocabularios que permiten establecer enclaves, no quiero decir conventos, aunque lo dijeran así en su momento, pero enclaves de evangelización en una veintena de pueblos en la zona purépecha cercana a los lagos. A mí me llama mucho la atención eso. No es tan simple. Es decir, yo pienso, recuerdo que el Nebrija, si no estoy mal, lo publican en 1492. Y 50 años después, Fray Maturino ya está siendo el de la lengua purépecha. Es decir, se abren al mundo. Sí, pues sí, fue desde el comienzo, Nebrija fue muy importante de tres maneras diferentes cuando menos. Primero, el solo hecho de trabajar al español ya fue un rompimiento científico, el hacer vocabularios y gramáticas de la lengua española cuando solamente se hacían del latín, del griego, del hebreo. Eso ya fue algo que permitió que en la Nueva España se hiciera un trabajo semejante con las lenguas de por acá. Segundo, la la gramática latina va a ser también, como bien se sabe, va a ser la clave para estudiar las gramáticas de las lenguas indígenas americanas. Sobre ese punto, mucha gente ha dicho que por meter el esquema del latín se le mete, digamos, la camisa de fuerzas del latín a lenguas que no están estructuradas como el latín. Y eso lo entendió muy bien Chonita León Portilla, Ascensión Hernández Triviño al estudiar junto con Miguel la gramática, la primera gramática que conocemos de la lengua náhuatl o mexicana que es la de Fray Andrés de Olmos de 1547 y él dice Olmos se da cuenta que la lengua náhuatl no está ordenada digamos sintácticamente yo amo el olor de las rosas sino que es es una lengua aglutinante es una lengua con donde más que el principio de la composición es importante el sentido de la más que la más que la sintaxis es importante la composición dice dice Olmos y se da cuenta Chonita que este va a ser un punto central no se trata de repetir el esquema latino sino se trata de ver la especificidad de las lenguas y esta peculiaridad de la importancia de la composición en el láhuatl está presente también en el purépecha y en muchas de las lenguas americanas entonces este es un segundo elemento y el tercero tú lo acabas de mencionar el vocabulario el vocabulario español latín de Nebrija que va a servir para tener las palabras la lista de palabras latinas y aquí el primero que lo hace va a ser Fray Alonso de Molina en la primera edición versión de su vocabulario que solamente es español náhuatl castellano mexicano es de mil ciento cincuenta y cinco vamos a tener que esperar hasta mil ciento setenta y uno para que Molina pueda hacer su diccionario castellano español y castellano mexicano y mexicano castellano pero para esa primera fase la del diccionario español castellano mexicano o náhuatl pues si fue fundamental el vocabulario de Molina el vocabulario castellano latino porque sencillamente tenemos una lista de palabras hay que tener colaboradores nahuas que le ayuden a decir lo que ver lo que cada una de ellas quiere decir entonces él hace una selección de palabras entonces estos estos tres elementos ya le van a facilitar el trabajo a Gilberti cuando él va a editar sus grandes libros sobre todo los más importantes van a ser ya hasta 1558 1559 pero Gilberti tenía también otro antecedente muy importante en Michoacán mismo es curioso Michoacán como que siempre se adelanta siempre las cosas suceden como que antes y en el caso del gran antecedente estudioso de la lengua purépecha Michoacán es otro franciscano trajerónimo de Alcalá de él conocemos por supuesto su relación de Michoacán su gran libro en tres en tres libros sobre las antigüedades michoacanas sobre Michoacán en el periodo prehispánico y sobre y sobre la conquista de Michoacán eso antes la relación de Michoacán era anónima no se sabía que franciscano lo había escrito pero fue el gran historiador conocedor de Michoacán en el siglo XVI Joseph Benedict Warren el que descubrió que Fray Jerónimo de Alcalá es el autor de la relación de Michoacán pero al hacer eso Warren se dio cuenta también que él había escrito otros libros ya perdidos pero por ejemplo él es autor de un arte de la lengua de Michoacán o sea arte quiere decir gramática la manera de aprender una lengua él también había escrito un arte de la lengua de Michoacán ya perdido él también había escrito una doctrina cristiana en la lengua de Michoacán también perdida pero tal vez publicada tal vez porque si están todos los documentos acerca de su publicación y si se hubiese publicado y si efectivamente se llega a encontrar sería el primer libro impreso en México en lengua no náhuatl sino Michoacán entonces ya hay ese antecedente ya en el caso en el caso de Gilbert ahora bien lo que hace Gilbert es increíble nadie lo logra hacer él publica la gran mayoría de sus libros en escasos dos años 1558 1559 en 1558 él publica su arte de la lengua de Michoacán es un librito así chiquito yo tengo la única edición que existe la que editeó la hizo Editorial FIMAX publicistas editores de Michoacán es muy importante el libro porque es el único que de los escasísimos ejemplares que hay Warren los armó y armó este vocabulario esta gramática también en 1558 publicó otro librito chiquito de evangelización una doctrina cristiana se llama Tesoro Tesoro Espiritual Tesoro Espiritual en lengua de Michoacán pero en 1559 publica su vocabulario en la lengua de Michoacán y su doctrina cristiana en lengua de Michoacán ahora bien su vocabulario no es unidireccional es castellano purepe michoacano lengua de Michoacán y lengua de Michoacán purepe ya son las dos cosas como lo hizo bueno ya tenía el avance que había hecho Molina Molina ya había tomado el vocabulario español latín de Nebrija y había hecho una selección de palabras y a partir de ahí había visto como se dicen en náhuatl pues bien lo que yo logré averiguar al ponerme a trabajar esos textos es que Gilberti no vuelve a buscar el vocabulario de Molina de Gilberti le basta con su amigo franciscano que en México el de Molina entonces ve la lista de palabras en español quita algunas agrega otras y ya puede hacer con relativa facilidad la parte castellano michoacano de su diccionario lo difícil fue el otro el diccionario la parte que va de allá para acá la parte purepecha a castellano que no es tan fácil exigió mucho trabajo gramatical a Molina para hacerlo con el náhuatl pero hay algo que lo hizo más fácil en el caso de purepecha no sé si se han fijado si te has fijado casi todas las palabras nahuas purepechas están acentuadas en la primera o en la segunda palabra patscuaro eróngari cuaro huitsimengari parangari cutirimiri cuaro estoy exagerando pero si están acentuadas al comienzo las palabras purepechas tienen su raíz verbal o nominal al comienzo y todo lo demás son sufijos no tiene prefijos la lengua nahuatl alrededor de la raíz puede tener prefijos sufijos e infijos la lengua purepecha solamente tiene sufijos entonces eso hace que la raíz esté al comienzo eso facilita la cosa al lexicógrafo entonces eso hizo un poco más fácil la tarea de Gilberti para hacer ese vocabulario pero el otro libro que hizo también en 1559 es increíble es así de gordo así de grande es el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán es el libro tiene 600 páginas a doble columna solamente en purépecha con unas cuantas anotaciones en latín por ahí y es el libro más gordo impreso por Juan Pablos es el libro más gordo en lengua indígena impreso en todo el periodo colonial ¿cómo le hizo Gilberti para imprimir estos cuatro libros en lengua purépecha escasos cuatro años en los talleres de Juan Pablos y ahorita vamos a platicar de Gilberti editor porque además los cuida la edición en un momento políticamente muy difícil para él pero ahorita vamos a regresar a eso primero me gustaría que para todos los que estamos escuchándote nos dijeras ¿quién es Maturino Gilberti dónde nació cómo llega cuál es el contexto de su de su catolicismo que finalmente va a ser parte del pleito con con Vasco de Quiroga en fin platícanos un poquito la biografía de Gilberti antes de eso déjame completar este último punto ¿cómo le hace para editar estos cuatro libros en lengua purépecha en escasos cuatro años en los talleres de Juan Pablos García Casbalceta el autor de la bibliografía mexicana del siglo dieciséis dice ¿cómo le hicieron para hacerlo? fue una proeza porque lo hicieron en una lengua desconocida por los cajistas o sea los que van tomando los tipos de imprenta y van poniéndolo uno por uno entonces la solución es muy sencilla no fueron los cajistas españoles de Juan Pablo los que lo hicieron fue Gilberti que acudió a la Ciudad de México en 1557 con su gente con su equipo de trabajo con gente buenísimas que les había enseñado que le habían ayudado a hacer el vocabulario le habían ayudado a hacer la gramática le habían ayudado a hacer sus obras de su tesoro espiritual y su diálogo de doctrina cristiana es la colaboración entre el fraile y sus colaboradores no solamente como te digo para escribir los libros sino también para imprimirlos alguien aprendió a imprimirlos y eso se puede ver hasta en el propio vocabulario donde hay cantidad de palabras relacionadas con los libros con la impresión con la tinta con el papel con todas esas palabras ya están dichas en náhuatl y en purépecha entonces es muy importante eso de los colaboradores náhuatl o purépechas o de otras partes de México colaboradores de los frailes no solamente para por ejemplo en el caso de Sahagún para investigar toda la investigación no solo como informantes bueno es que también lo de informantes es otra cosa unos son los informantes otros son los colaboradores que entrevistan a los informantes pero es diferente informantes que colaboradores y estos colaboradores pueden ser colaboradores de investigación digamos para llamarlo así ayudantes de investigación pero también que entran al taller de Juan Pablo y se ponen a imprimir ellos mismos yo tengo muchos colegas lingüistas michoacanos y que estudian todo eso que no me han nunca hablado de las erratas de estos cuatro libros impresos en escasos dos años por parte de Gilbert ¿cuáles erratas? no las hay en fin este es un punto muy importante que nos ayuda a entender Gilbert y que se aplica a él de manera muy evidente porque ¿quién imprime cuatro libros en cuatro años? en dos años Molina imprimió muchos libros muy importantes pero los fue imprimiendo a lo largo de las décadas aquí el chiste es que fue todo de un jalón y nos obliga a reconsiderar la cuestión de la colaboración con los indios de México de México sí y además es un Gilberti de 50 años es decir estamos hablando de un hombre ya maduro que ya tiene un equipo armado pero es notable que pueda ser eso es un caso único como quiera que sea pero ahora sí platícanos un poco la biografía de Gilberti y te voy a decir hacia dónde quiero ir hacia el contexto que permite que él tuviera ese equipo primero platícanos quién es él y cómo llega qué hace pues se sabe poquísimo se sabe poquísimo hasta la fecha de su nacimiento se sabe por algún dato posterior donde dice que tengo tantos años y eso no es que hayamos encontrado el acta de nacimiento no se sabe no se sabe hace muy poco ya se comenzó a saber que nació en la ciudad francesa de Poitiers y ahora se entiende que tal vez no quiso mencionar que había nacido en Poitiers porque era un centro de irradiación protestante y ese fue un poco el problema que él va a enfrentar aquí en México lo que hizo después pues no no se sabe gran cosa se volvió franciscano en la provincia de Toulouse de Tolosa y ahí tal vez haya recibido información acerca de la evangelización en México cartas de Sumarra contando cómo los indios mexicanos pues eran grandes cristianos grandes devotos de la Virgen María de todo eso se sabe pero no mucho más lo único que sí sabemos es que llega a la Nueva España en 1542 y muy pronto él va a trabajar en Michoacán eso sí hay un dato novedoso que me tocó a mí el privilegio de descubrir pero no porque yo sea muy bueno sino porque ya te lo platicaré ahorita más porque colegas y estadounidenses me pusieron los materiales en frente de mí fue precisamente Carlos Arrejón Peredo que para un congreso que organizó sobre el Vasco de Quiroga me dijo tengo transcripciones de todos los pleitos de Vasco de Quiroga de muchos de los pleitos ¿cuál quieres? yo le dije pues yo quiero el pleito de Vasco de Quiroga con Juan Infante el encomendero de el encomendero horribles en letra antigua del siglo XVI a mí me lo mandó me lo mandó Carlos Arrejón transcrito en internet podía hacer búsquedas o sea la ciencia en este caso me ayudó mucho y en estos documentos que ya habían revisado Warren y Carlos Paredes ahí aparece este dato de Fray Maturino Gilberti declarando a favor del mal encomendero del encomendero corrupto del encomendero fraudulento Juan Infante declarando a favor de él esto es muy sano porque de veras nos obliga a ver que eso de la historia de buenos y malos y todo eso como que no como que no funciona no bueno no solo no funciona este lo que ya vamos a ir para allá pero porque voy a hacer ahorita el intermedio pero gracias a esa relación con Juan Infante fraudulento o no inventado él su encomienda o no él es el que apoya la digamos la geografía franciscana en la zona de de su encomienda alrededor de la de 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 pueblos de de parte de de la sierra además de los pueblos de la sierra efectivamente y y además porque entiendes entonces la palabra encomienda comendare que significa tener bajo bajo responsabilidad a alguien su responsabilidad era esta cristianización y este encomendero no solamente era una gente que exigía tributos para sí mismo o lo que sea como hemos entendido a veces a los encomenderos todavía un poco con el con la visión de Diego Rivera con sus látigos etc sino un tipo preocupado porque llegara la cristianización a sus a los pueblos que le toca resguardar ser se le se le dan en encomienda déjame hacer un paréntesis Rodri les recordamos al público que nos está escuchando que contamos con la presencia del doctor Rodrigo Martínez Baracks investigador de la dirección de estudios históricos que nos habla del tema fray maturino Gilberti y la llave lingüística para entender a los purépechas y la lengua purépecha la edición de vocabularios a la mitad del siglo XVI y lo importante que es para el conocimiento de los purépechas y de la y de la lengua purépecha del siglo XVI el trabajo de fray maturino Gilberti ahora sí Rodri vamos a a la parte que sí vamos a hablar del encomendero famoso platícanos un poco quién era Juan Infante pues sí lo que ahora lo que ahora sabemos es que Gilberti cuando llegó en 142 a México inmediatamente se va a Michoacán e inmediatamente va a trabajar en las encomiendas de Juan Infante Juan Infante es uno de los grandes villanos de la historia michoacana lo descubrió ya se sabía de él hasta aparece mencionado en las leyes nuevas de 1542 143 como ejemplo de los de los encomenderos que tenían encomiendas demasiado grandes y y Benedict Warren logra mostrar cómo se hizo de él de una encomienda de manera fraudulenta le habían dado una encomiendita chiquita ahí en la sierra de la sierra Tarasca hoy le llama la sierra Puréfecha y logró hacer una copia de esta encomienda donde le agregó quién sabe como cuántos 20 pueblos de alrededor del lago de Páscuaro los pueblos de lacustres digamos y también varias encomiendas de la sierra se hace de una encomienda enorme en un poco comparado en los conflictos políticos en el desorden político que había en México en 1500 en la época de la primera audiencia y después en los años 20 de los 1500 entonces él al hacer todo esta al hacerse de todos estos pueblos sobre todo los que los pueblos de lago digamos echa a perder el proyecto de Vasco de Quiroga que ya era obispo de Michoacán y que tenía un poco esta idea utópica basada en la utopía de Tomás Moro de de cristianizar y de organizar una vida comunitaria pero la idea de Vasco de Quiroga no era solamente la vida comunitaria en cada pueblo sino que haya relaciones entre los pueblos que haya relaciones políticas económicas comerciales entre los pueblos indígenas y también entre los pueblos españoles esto era muy importante para articular los diferentes pueblos alrededor del lago de Pascua los pueblos de la laguna ahora bien para hacer este proyecto utópico y político de Vasco de Quiroga pues llegó este Juan Infante y se quedó con la mitad de los pueblos o sea él era el enemigo mortal de Vasco de Quiroga y Vasco de Quiroga tanto cuando era oidor de la real audiencia de México de la segunda audiencia como cuando ya fue obispo de Michoacán siempre va a luchar contra Juan Infante y finalmente en 1554 le va a lograr quitar sus encomiendas cuando menos los pueblos de la laguna pero ahora nunca se entendió muy bien cuál había sido la razón del conflicto entre Vasco de Quiroga y Fray Maturino Gilberti y ahora lo comenzamos a entender un poco mejor este conflicto entre los libros pues ya ya te mencioné el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de indios de Michoacán este libro tan gordo que apenas sale va a ser atacado por el obispo Vasco de Quiroga de Michoacán le pide a sacerdotes michoacanos que tomen fragmentos del libro que lo traduzcan que vean cuáles son los problemas y algunos de los problemas que ellos le ven al libro tienen que ver tal vez con el protestantismo uno de ellos el más famoso de todos es el referente a que no se debe de venerar a la Virgen María se debe venerar la imagen pero no a la Virgen no se debe de venerar cualquier imagen se debe de adorar a Dios pero no a las imágenes este es un primer punto que les importa mucho a los protestantes otro punto es el de las obras de las buenas obras si las obras buenas como piensa el catolicismo nos van a nos garantizan el el paso al 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 paraíso los protestantes dicen férate tú haz lo que quieras pero si te vas al paraíso eso ya lo decidió otra persona otro alguien más alguien más grande lo decidió tú pórtate bien de todas maneras ese es otro otro punto y otro el de la Trinidad pero imagínate explicar la Trinidad en purépecha si les estás diciendo oigan Dios es uno está mal el politeísmo pero Dios es uno pero Dios es tres entonces no es tan fácil ahora ya por no se ha traducido completo el diálogo de doctrina cristiana pero ahora ve ahora ya en Moisés Franco Mendoza lo tradujo el fragmento y está muy bien explicado es como un lago del cual salen tres ríos son tres los ríos pero es la misma agua en fin este tipo de conflictos son los por los que fue atacado brutalmente Fray Maturino Gilberti por Vasco de Quiroga en Michoacán en 1559 recién aparecido el libro lo va a denunciar ante el obispo de México Fray Juan para el arzobispo de México Fray Alonso de Montufar y eso va a ser una cosa muy muy conocida pero entonces ¿cuál es la razón? ¿cuál es el conflicto de fondo? yo la razón que una parte sería la cosa un poco los protestantes otro sería que tradujo fragmentos de la Biblia ya ven que uno de los grandes errores pienso yo del catolicismo fue que prohibió que se leyera la Biblia ¿ve por qué los estados los estadounidenses los ingleses son tan cultos? se siente porque leen la Biblia si ya uno lee la Biblia ya aparte puede uno leer revistas periódicos libros y todo eso pero es la costumbre de leer que por aquí no teníamos tanto los católicos también era una línea protestante entonces defendías que no que no leyeras la Biblia sino que hubiese un lector de latín que te lo estuviera diciendo hay un intermediario que eso es un poco lo que lo que Lutero ataca pero nos ibas a decir no sólo esa parte teológica ese sería un problema otro sería el teológico también esto que te digo de la Virgen no se debe de venerar a la Virgen y ahí es muy interesante porque al mismo tiempo recién se da este conflicto entre Vasco de Quiroga y Gilbert en 1559 relacionado relacionado con la veneración o no veneración de la Virgen María de las imágenes de la Virgen María se acababa de dar en la Ciudad de México el conflicto muy parecido entre un franciscano Francisco de Bustamante y el arzobispo de México Fray Alonso de Montufa relacionado con la Virgen de Guadalupe cuyo culto criticaban los franciscanos porque se les hacía idolátrico entonces viendo que hubo este conflicto por la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México se me hizo fácil extrapolar este mismo asunto a Michoacán de que buena parte del conflicto entre Vasco de Quiroga promotor que buena parte del conflicto michoacano haya sido por la Virgen Michoacana la Virgen de la Salud que está en Pásco que promovía el obispo Vasco de Quiroga y que criticaba o al menos que Gilberte critica la manera idolátrica en que se le rinde culto a la Virgen de la Salud eso es hipotético el diálogo de doctrina cristiana nadie lo ha traducido completo y no he podido confirmar este asunto a mi se me hace que si fue muy importante pero es es algo que debemos de mantener a nivel de hipótesis pero fue ya más recientemente que gracias a Carlos Arrejón Peredo y Armando Mauricio Escobar Olmedo que es el que hizo todas estas transcripciones de los pleitos quiroguianos de los documentos quiroguianos con el fin de promover su canonización de Vasco de Quiroga fue gracias a eso que me di cuenta de otro elemento fundamental del pleito Gilberti llega en 1542 a México se hace colaborador durante todos estos años del fraudulento encomendero Juan Infante y no solo eso sino hasta llegar al momento de 1554 cuando ya Vasco de Quiroga acaba de regresar de España donde ya le ganó ya regresa a España con documentos que le quitan las encomiendas de la laguna los pueblos de la laguna a Juan Infante y es el último pleito que da Juan Infante antes de que le quiten estas encomiendas y entre los testigos que defienden a Juan Infante está Gilberti entonces siempre todos habíamos creído que Gilberti es el malo ahora resulta que Gilberti como tú bien lo acabas de decir apoyó a los franciscanos apoyó los conventos que para que construyeran los conventos les ayudó para poner hospitales entonces hasta este documento este pleito de 1554 en el que uno de los testigos es Gilberti es muy interesante porque hasta dicen hasta le decíamos Tata o sea nosotros estamos acostumbrados que Tata es Tatabasco pero bueno yo creo que a ti te dirían Tata también pero el chiste es que le decían Tata a Juan Infante le decían Nana a su esposa la querían muchísimo los indios la querían los franciscanos la querían entonces hay que entonces a mí se me hace que este fue la razón fundamental de la inquina tremenda de el obispo vasco de Quiroga contra el franciscano Fray Maturino Gilberti su amistad con su enemigo Juan Infante y una más Rodri que tú y yo hemos platicado alguna vez cuando me ayudaste con algunos datos sobre sobre Luis de Velasco que nos toca escribir a nosotros a ti algo de de Mendoza y a mí lo de Luis de Velasco que es el asunto de los diezmos es decir hay una cosa más en donde los franciscanos y vasco de Quiroga tienen algo un poquito más terrenal y sin embargo hay un negrito en el arroz de de Tatabasco era un garícuaro platícanos un poco eso bueno lo de los diezmos te contesto brevemente obviamente que este conflicto de Gilberti con Quiroga tiene que ver en general con 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 los conflictos entre el arzobispo Montúfar y los franciscanos en buena medida por el cobro de los diezmos los arzobispo el arzobispo Montúfar también el obispo Quiroga y otros obispos creen que el diezmo el diezmo eclesiástico o sea el pago del 10% de la producción agrícola y ganadera a la iglesia la deben de hacer no solo los españoles sino también los indios los franciscanos dicen no esto no es posible a los indios ya les cobramos el tributo si ya les cobramos el tributo que teóricamente incluye el pago al encomendero para que el encomendero le pague al fraile para que los cristianiza o sea el 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 tributo incluye la cristianización no se las vamos a volver a cobrar con un diezmo dicen los frailes y este va a ser un conflicto muy muy grande que también va a estar presente en Michoacán y es parte si del conflicto entre entre vasco de Quiroga y y fray maturino Gilbert además de que los para los frailes los para los para el arzobispo montúfar es fundamental que los frailes franciscanos dominicos y agustinos estén subordinados a la iglesia al episcopado al episcopado entonces este sí es un elemento ¿cuál es el otro que me decías? no te decía yo esto del del asunto de los de los diezmos pero había una más que digamos viéndolo desde otro punto de vista que une a a Juan Infante con Fray Maturino que es el equipo este del que estabas tú hablando el equipo de sus ayudantes sus editores etcétera que son indios son indios purépechas de las encomiendas de de Juan Infante entonces hay una simbiosis entre estos franciscanos y su su tarea evangelizadora que incluye la escritura e impresión de doctrinas de vocabularios de relaciones etcétera con Juan Infante él es el que les proporciona la a los mejores este intelectos indígenas para poder hacer este trabajo es una hipótesis por supuesto pero esa hipótesis la la deduzco de tu trabajo porque una de las cosas que es realmente notable es exactamente los dos años en donde puede Gilberti imprimir ya está en México es decir ya no está ya en el convento de de Tlatelolco si no estoy mal ya no está en ya no está en Eronga no está en Michoacán está fuera ya de la jugada pero se trae a su equipo y es un equipo ya armado y entonces puede hacer eso porque tuvo la base diez años antes en los en los cuarenta con el apoyo de este Tata Juan Infante claro habría que checar un poco también este tipo de cosas ellos pueden hacer este trabajo porque el encomendero les apoya y entonces también no sé nos ayuda a entender algo que Silvio Sabana por ahí nos había platicado que es porque hay un un buen enlace entre los franciscanos y lo en general los los mendicantes y los encomenderos porque les proporcionan este equipos de trabajo no todos iguales se ve que el de Gilbert era notablemente bueno entonces y la otra el otro asunto es que Vasco de Quiroga y Montúfer vienen en la misma barcada o sea les dio tiempo para estarse platicando qué es lo que iban a hacer y cómo iban a buscar que las órdenes mendicantes fueran superitadas al episcopado además en un momento en donde Felipe II empieza a a recomponer el estado español quitándole el lastre medieval y que es lo que trae finalmente el pleito con los con los encomenderos al final del del virreinato de Luis de Velasco y crea un estado católico que es el que todos nosotros conocemos y hay en eso una una suerte de reforma de la iglesia católica en favor del rey y por eso se necesitaba que fuera el episcopado y no las órdenes mendicantes que finalmente obedecían y no al rey pues mira lo que dices de la ayuda de Juan Infante en concreto para que Gilberti pueda tener sus colaboradores indígenas bueno eso no no hay ningún dato y y no es necesario o sea no porque todos los porque todos los franciscanos tenían sus ayudantes o sea no es algo excepcional no creo que para para el caso de Gilberti de que haya tenido tan buenos ayudantes que le ayudaron a hacer a escribir tan buenos libros tan importantes y que no creo que haya sido necesario el apoyo del del encomendero en este caso y fíjate y a mí me nace esa idea de haberte leído es decir ellos lo reclutan pero lo reclutan dentro de la encomienda y seguramente hablaron Gilberti debió ser muy cercano cuando menos lo suficientemente cercano a Juan Infante para poderlo defender y para poderse echar el pleito eran muy cercanos eran muy amigos eso sí de que le ayudó para que haya hospital le ayudó también para el fundar efectivamente el convento de Heronga eso es muy bonito para mí porque yo soy muy amigo de Heronga desde hace mucho tiempo gracias a queridos amigos como Lidia Espinosa Morales nuestra querida colega de Elina Ida Castilleja todos ellos que tienen casa en Heronga yo tuve una casita en Heronga yo quise muchísimo en Heronga antes de enterarme que mi héroe Fray Maturino Gilberti había sido el fundador del convento e iglesia de Herongaricuaro Heronga Herongaricuaro porque está acentuado en la primera eso es algo que es muy bonito eso de que él haya fundado este convento pero Herongaricuaro era de los pueblos de la laguna de los que se había apropiado Juan Infante a partir de 1554 Herongaricuaro nuevamente ya va a ser uno de los barrios de Michoacán de la ciudad de Michoacán de Michoacán en Páscuaro y eso es interesante el manejo de la palabra barrios a todos estos pueblos que se apropió como encomienda de manera fraudulenta Juan Infante Quiroga les dice barrios de la laguna en cambio Infante les dice pueblos de la laguna porque si digo barrios de la laguna quiero decir que son barrios de la ciudad de Michoacán en Páscuaro o sea son parte de la ciudad si son parte de la ciudad ningún encomendero se los puede apropiar en cambio Juan Infante dice son pueblos y encomendados a él claro es parte del fraude de hacer los papeles como los hizo pero aún este encomendero tan malo pues ya ves pero déjanos hacer tu pequeña recapitulación antes de que se me olvide de las cosas que en Michoacán sucedieron antes que en cualquier otro lugar la relación de Michoacán es de 1541 la de Fray Jerónimo de Alcalá muchísimo antes que Sagún o que cualquier otro autor eso sí el que se le adelantó un poquito va a ser Motolinía con su historia de los indios de Nueva España pero que no tiene ilustraciones en eso ya es una obra que se adelanta muchísimo a todo lo que va a venir después y además los primeros vocabularios y doctrina conocidas aunque no existentes son Michoacanas proveamos ahora Gilberti su vocabulario su arte de la lengua de Michoacán o sea gramática de la lengua de Michoacán en 1558 es la primera gramática escrita en América en México y en América no hay ninguna gramática ni del náhuatl ni del español ni de nada es la primera gramática escrita en América en 1558 recuerdo en 1500 cuando fue 2008 que se hizo una conmemoración en la Academia de la Lengua por festeja entonces sería la primera gramática que se hace después como te digo el vocabulario de Gilberti es el primer vocabulario bidireccional porque el vocabulario previo el de la lengua náhuatl de Molina es solamente castellano mexicano pero hay que esperar hasta 1571 para que haga el castellano mexicano y mexicano castellano entonces también este es el primer vocabulario bidireccional ah por cierto Gilberti también escribió una gramática latina la famosa gramática Maturini Maturini como tú sabes es el genitivo de Maturino que quiere decir de Maturino gramática Maturini quiere decir gramática de Maturino gramática latina para usar en el colegio de Tlatelolco para enseñarles latín a los frailes a los indios que eran muchos los indios que aprendían latín y esta pues sería si no la primera la segunda gramática impresa en América bueno tú dices que es la famosa es famosa para ti platícanos un poco más de en qué consiste y cómo se ha ido recuperando la idea de esta genealogía que llega hasta el siglo 21 de estos vocabularios y de estos esfuerzos franciscanos lingüísticos franciscanos que ahora son revalorados porque hubo un tiempo en que fueron como un hueco tuvo que venir García Casbalceta tuvo que venir algún otro tipo de erudito para decir esto vale la pena hasta llegar a ti pues sí pues algunos son los frailes que lograron hacer las tres cosas o sea escribir vocabulario gramática y doctrina Molina es uno de ellos escribió vocabularios sus dos ediciones del vocabulario su gramática también tiene dos ediciones su arte de la lengua mexicana y tiene también varias doctrinas cristianas lo mismo Gilberti pero como que de nuestro patrimonio cultural bibliográfico no le hemos hecho muchos casos a las doctrinas cristianas como que bueno eso decimos ya para qué traducirlos y ya de alguna manera es materia conocida en cambio los vocabularios y las gramáticas pues hoy en día van a ser cada vez más utilizadas porque son magníficas para el conocimiento de las lenguas indígenas hoy en día pues cuáles son los libros que se consiguen de Gilberti obviamente su vocabulario y menos fácilmente la gramática y lo mismo funciona para todas las demás lenguas lenguas indígenas pero pero esto de hacer vocabularios y gramáticas y doctrinas cristianas no era solamente para facilitar a los frailes a doctrinar a la población indígena mexicana también era para que los propios indígenas aprendan a escribir con caracteres latinos en sus propias lenguas esto va a ser lo importante si los ayudantes que platicamos todo hace un rato porque estos ayudantes van a poder hacer varias cosas algunos de ellos se van a quedar sobre todo a trabajar con los frailes en el colegio de Tlatelolco en el colegio de Chinzunzan en otros en otros colegios vinculados a sus a sus conventos eso sí hay muchos frailes hay muchos indios que les van a seguir ayudando a hacer vocabularios gramáticas doctrinas cristianas y demás pero también va a ser muy importante para los indios que algunos de estos indios que trabajan con los frailes que van a aprender vocabulario gramática de sus propias lenguas que van a aprender español que muy frecuentemente van a aprender latín o casos ya más fuertes como don Antonio Huitzi Mengari el gobernador indígena de Michoacán que no solamente va a saber español latín y griego sino también algo de hebreo o sea esto es muy muy impresionante pero también es importante que muchos de los colaboradores indígenas de los frailes se van a regresar a los pueblos y no solamente van a aprender vocabulario gramática y doctrina cristiana también los frailes les van a enseñar a hacer documentos judiciales para para que los pueblos se puedan defender ante la justicia española de la nueva España pero y que puedan hacer documentos judiciales o sea que puedan hacer testamentos que puedan hacer pleitos que puedan hacer cartas de compraventa todos estos documentos a la española pero en lenguas en purépecha en todas estas lenguas entonces muchos de estos indígenas que estudiaron con los frailes algunos regresan a sus pueblos y si eran hijos de nobles y demás pues muy probablemente vayan a ser gobernadores indígenas de sus pueblos o alcaldes y regidores o regidores ordinarios de sus de los cabildos de sus pueblos y demás y otros más van a ser escribanos que van a tener esa capacidad para escribir esta gran cantidad de documentos entonces esto va a funcionar muy bien en toda la nueva España pero particularmente en el caso de la lengua náhuatl este va a ser el gran descubrimiento ya lo platicamos juntos tú y yo hace poco en la feria del libro de Guadalajara el gran descubrimiento de James Lockhart el gran historiador y náhuatlato de la Universidad de California en Los Ángeles que él es el que descubrió que existía en México una cantidad enorme de documentos judiciales escritos en náhuatl por los propios escribanos indígenas de los pueblos o sea miles de documentos sobre los más abundantes son testamentos pero también va a haber actas de cabildo va a haber cartas de compraventa va a haber pleitos gran cantidad de diferentes documentos que por primera vez nos permiten a los historiadores hacer historia de los indios no demagógica sino historia de los indios basada en documentos escritos en sus pueblos y en sus propias lenguas pero fíjate lo que estás diciendo es que esos archivos existen gracias a este tipo de ayudante de los de los frailes finalmente no sabemos a quienes les debemos agradecer la existencia de estos archivos y la existencia de esta historia no dogmática sino una historia real de la economía de las costumbres de las transacciones de los linajes etcétera se debe a estos a estos hombres que aprendieron de los franciscanos con estos vocabularios y con estas artes de la lengua y con el ejercicio diario y que finalmente le dan un rostro a los pueblos indígenas virreinales que nunca le queremos reconocer siempre creemos que los los indígenas del 19 y del 20 son herederos directísimos del prehispánico y se nos olvida que en realidad son organizaciones ya hechas en la en la época virreinal temprana no no hablo de la colonia hablo de época virreinal temprana en donde efectivamente toman mucho de sus costumbres pero cuando hablan de leyes y cuando hablan de papeles con una carga jurídica especial en su lengua es la carga española y sus interlocutores son las autoridades españolas el consejo de indias el rey el virrey y creo que estos intermediarios son el objeto de estudio que muy pronto tú y tus discípulos van a van a a buscar nombres y a buscar ya lo estabas haciendo cuando hiciste un estudio sobre sobre el Nican Mopowa y estas cosas hace muchos años yo ya no me acuerdo cuántos pero si unos 20 este quien escribió quien fue el amanuense no lo que dice eso ya está muy estudiado quien fue el amanuense de esto bueno esos amanuenses son a los que hay que ir rescatando Rodrigo antes de terminar me gustaría que nos dieras a los que te escuchamos y que no sabemos realmente nada de Fray Maturino de Eronga del Pleito con Vasco de Juan Infante el extraño encomendero que no fue conquistador pero que fue un terrateniente enorme que nos des un par de de títulos de los trabajos que tú has hecho y alguno de Warren que nos pueda servir de guía para hacer acercarnos a esta realidad pues el gran conocedor de Michoacán en el siglo XVI es Benedict Warren y su libro más importante ah no está bien si me acuerdo gracias es Benedict Warren más que muchos de sus libros ya se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir los edita esta editorial FIMAX Publicistas que imprime muy pocos ejemplares solo es totalmente admirable el trabajo que hace FIMAX Publicistas que jamás publicó nada con el apoyo del gobierno del gobierno del estado ni nada y él editó este libro tan importante de Benedict Warren que se llama La Conquista de Michoacán o sea él es el que ya Michoacán era peculiar porque permite hacer una historia de la conquista española e india tenemos las fuentes españolas Cortés Bernal Díaz Gómara y otras pero tenemos la relación de Michoacán entonces si se permite hacer una historia un cotejo un cotejo y eso ya se había hecho ya hace bastante tiempo pero Benedict Warren es el que descubrió todos los documentos que hay en el archivo general de Indias de Sevilla el ramo judicial es increíble el ramo judicial porque y en general la naturaleza judicial de los documentos nuevo hispanos porque no son documentos legales que nos dicen como la realidad debe de ser sino son gentes que asumen la realidad como es y se pelean son clínicos judiciales cada quien miente cada quien exagera las cosas de su lado y los historiadores sabemos que mienten ese es el chiste entonces los historiadores estamos dotados de un poquito de cerebro y demás entonces logramos entender las cosas gracias a estos pleitos judiciales que le permitieron a Warren hacer un estudio tan importante sobre la conquista de Michoacán y todas sus consecuencias después otro libro que ya se consigue un poco más fácil de Benedict Warren su libro sobre Vasco de Quiroga y sus pueblos hospitales de Santa Fe retomando el trabajo que había iniciado don Silvio Zavala otro autor que hay que leer sobre todo sus estudios sobre la utopía de Tomás Moro en la Nueva España o sea como los pueblos hospitales fundados por Vasco de Quiroga estaban inspirados en la utopía de Tomás Moro el libro de 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 este santo católico Tomás Moro que se publicó en 1516 entonces eso es de los libros más importantes de de Warren pero él también comenzó a editar las gramáticas las gramáticas y los vocabularios de 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 gentes como Gilberti entonces es otro de los de las obras que hay que conseguirse cuanto antes pues tal vez no su edición porque eso es imposible de conseguir pero el vocabulario de la lengua de Michoacán de de Gilberti yo creo que en librerías de viejos hay manera de conseguirlo y su y su arte de la lengua de Michoacán su edición del arte de la lengua de Michoacán editado por editorial FIMAX te digo es muy difícil de conseguir es una es de veras una pena que una parte tan importante del patrimonio cultural de México lo tengamos en el abandono no se reedita el gobierno no les hace caso a FIMAX publicistas no lo editan y este vocabulario y este arte de la lengua de Michoacán esta gramática michoacana de Gilberti editada por Warren es importantísimo porque hay un ejemplar me parece que está en la John Carter Brown incompleta y hay otro ejemplar que ya no me acuerdo donde está y él es el que los junta hace un acomodo de las hojas y demás para lograr hacer esta edición y además con el con el con una introducción que nos da toda la información que podemos necesitar sobre la vida de Fray Maturino Gilberti entonces yo para Michoacán en el siglo XVI si me iría a buscar todas las cosas que podamos leer de este gran historiador Benedict Warren que murió hace escasos dos años todos los michoacanólogos la queríamos muchísimo él pasó sus últimos no sé si 20 años o más en Morelia de modo que siempre fue muy muy querido por todos los estudiosos de Michoacán que le decíamos con mucho cariño a Ben a Benedict Warren pero para los que no son especialistas o los lectores ingenuos como yo queremos leer libros de historia y por ahí tú tienes cosas escritas también danos tips le das el mío no es malo dime cómo se llama se llama Convivencia y Utopía ok cómo se llama el gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán en el siglo 16 Convivencia y Utopía ya ven que la Utopía el concebir un mundo mejor un mundo ideal y demás muchas veces siempre se hace resistencia y Utopía lucha y Utopía yo hablo de Convivencia y Utopía porque esa era de las ideas principales de Vasco de Quiroga o sea que los pueblos de indios a diferencia de lo que querían los franciscanos no queden aislados de los españoles malos solamente resguardados por los buenos franciscanos esta es la idea de los franciscanos el aislar a los pueblos de indios alejarlos de los malos españoles que los van a llegar a explotar y a corromper en cambio Vasco de Quiroga si creía en mantener a los pueblos de indios como tales pero él si pensaba que debían de estar en permanente contacto con los españoles un contacto lingüístico contacto cultural contacto económico él si pensaba que debía de haber una esa va a ser la gran la gran diferencia entre Vasco de Quiroga y los franciscanos pero tu libro que explica eso está publicado por el fondo de cultura económica y el INA y el INA se puede encontrar y yo recuerdo algunos capítulos verdaderamente memorables de ese libro así que yo si se lo recomiendo a nuestro auditorio busquen el libro de Rodrigo Martínez Fondo de Cultura Económica INA Utopía Convivencia y Utopía Convivencia y Utopía no es mal libro no es buen libro yo no soy como los historiadores colegas míos a veces que solamente quieren investigar cosas y contar lo nuevo pues si lo nuevo está bien pero yo si pienso que siempre tenemos que hacer un esfuerzo sobre todo en un país como México para hablarle a todo el mundo de modo que hay método lo que acabo de averiguar pero también lo que se sabe desde hace mucho tiempo y todo hay que tratar de expresarlo de manera relativamente sencilla clara informada que que la erudición no se sienta como algo pesado sino como algo divertido y eso yo creo que hay muchos autores que ya están haciendo esfuerzos de esa naturaleza o sea de ver el chiste la parte lo divertido que es que puede llegar a ser una investigación histórica si divertido entretenido útil que puede llegar a ser una una investigación una investigación histórica pues Rodrigo no me queda más que darte las gracias por esta plática y por abrirnos hacia Maturino Gilberti hacia su mundo hacia sus pleitos hacia sus preocupaciones hacia esta manera de ser de un fraile y del equipo que él tenía a un lado y de la orden que estaba a un lado de sus opositores a la mitad del siglo XVI durante el el primero al tercer virrey de la Nueva España quizá un poquito más muchas gracias Rodrigo y vamos a dar por terminado este programa a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Rodrigo Martínez Barax gracias a nuestros escuchas por su atención le sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify en la producción la dirección de producción audiovisual a cargo de Ana Galicia y la subdirección de Radio INA con Gabriel Amarentes al frente en la realización de Valdivaldo Morales en la edición y grabación Rubén Martínez en el apoyo Marta Hernández Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas yo soy Salvador Rueda hasta la próxima Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México el Instituto Nacional